¿Cómo estás, José? Muchos saludos. Mi querido Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la felicitación por estos 25 años. Bueno, pues básicamente te estamos buscando para que nos ayudes a entender cómo deja las aduanas Horacio Duarte al referirse. Estaba viendo que de enero a septiembre la Agencia Nacional de Aduanas logró recaudar 820 mil millones de pesos, un incremento del 11% respecto a 2021, año récord en recaudación según el Informe de Actividades de la Gestión. Se espera que los ingresos lleguen a un billón, es decir, más de mil millones, cien mil pesos, más de mil cien millones de pesos, más de cien mil millones de pesos, digo ya para redondear la cien, ya me hice bolas, ya ves. No, exacto, como bien lo dices, Pepe, fíjate que el gran problema con Horacio Duarte es que deja truncas las aduanas, es una agencia nueva a la que se le creó propiamente, se le dividió del SAT, lo tenía Raquel Buenrostro en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, se divide para que aduanas fuera por su propio lado, tuviera sus propias reglas, fuera más eficiente, y en esta agencia entonces que se creó, se creó apenas en el 2021, no ha pasado ni un año cuando ya se va Horacio Duarte, entonces pues obviamente sí deja ahí trunco el trabajo en aduanas, sí han logrado recaudar más, ahí están los datos, 16%, sin embargo hay aduanas, no solo la agencia, se queda en trunca la agencia del gobierno federal, sino que aduanas están divididas, hoy en día la Marina en los puertos tiene las aduanas, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en sus propios aeropuertos, en el EISA tiene las aduanas, entonces están totalmente divididas ya con las Fuerzas Armadas, y la agencia pues realmente está trunca. Si hiciéramos una evaluación de cómo se va Horacio Duarte de las aduanas, sinceramente es que no saldría muy bien aprobado por este tema, de que deja totalmente trunco este trabajo de crear una nueva agencia de aduanas para el Estado mexicano. Pero ya lo dijo Ricardo Monreal, él se va a lo que le gusta y sabe más, el tema electoral, buscando coordinar la campaña de Delfina Gómez, y si gana, aspirando a ser secretario general de gobierno en el Estado de México, y de ahí pues el paso siguiente sería convertirse dentro de seis años en candidato de Morena al gobierno mexiquense. Pero dejemos momentáneamente a Duarte de lado, porque hay un asunto que también nos convoca a buscarte, y es el tema de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, el CONSARC. Están informando que las Afores tuvieron una importante minusvalía, una disminución pues en su valor de 200 mil millones de pesos, y entre enero y septiembre acumulan 473 mil millones de pesos debido a la pandemia y a la guerra de Ucrania. ¿Cuál es tu opinión, tu comentario? Sí, es una minusvalía que no es la primera vez que la vemos, Pepe. Si ha habido minusvalías en este momento, se debe a las altas tasas de interés. Cuando sube la tasa de interés, como las Afores están invertidas en tasas de largo plazo, obviamente las acciones en las que tienen las Afores caen, bajan, los bonos en los que tienen las Afores también bajan, hasta que se recupere esta tasa de interés que vaya a ser menor, la de corto plazo. Es decir, va a ser momentáneo. En ese momento hay una tasa de interés alta, afecta a las Afores, las de largo plazo. Cuando ya en el siguiente año empieza a bajar la tasa de interés alta, obviamente las Afores se recuperarán. Pero lo que hay que hacer en este momento, Pepe, es sinceramente no sacar tu dinero de las Afores. Si lo sacas en este momento, vas a perder. Vas a haber perdido por lo menos un 6-7% que es lo que están perdiendo las Afores. Lo vas a perder. Quien se pensiona este año en las Afores, también podría, si puede aguantarse al siguiente año, lo puede hacer. Si no, bueno, pues va a estar seguramente en una Afores que sea más líquida, que no tenga tanto riesgo. Pero obviamente sí es un momento donde se pide mucha precaución. Deberían estar aquí las autoridades, Pepe, la Consarcia ha salido, pero también vamos a hacer una campaña, para que le dicen a los trabajadores que no se cambien de Afores en este momento, porque las Afores van a volverse a recuperar. Así ha pasado en el 2008, 2014, ha pasado y se han recuperado. Pero si te cambias en este momento, si retiras tu dinero de la Afore, vas a perder. Y por último, te agradece la audiencia, por supuesto, tu comentario, tu análisis, basado en tu experiencia, pero no te dejaré ir si antes no me comentas lo que ocurrió ayer en Diputados con las cuentas abandonadas, las cuentas bancarias abandonadas. Resulta que si tú tienes una cuenta bancaria inmóvil por más de 51 mil pesos durante seis años, te la van a quitar. Sí, así es, Pepe, fíjate que esto ya sucedía, de hecho ya estaba. El gran tema es hacia dónde, hay dos temas aquí. Uno, que la cuenta, si tú la dejas inmóvil, si dices, bueno, ahí tengo el dinero en el banco y no lo muevo, no, si hay que moverlo, porque si se queda inmóvil durante tres años, se van a cuenta concentradora. Si se queda inmóvil otros tres años, ahí sí ya se va directamente a lo que era la beneficencia pública, es lo que hacían los bancos, mandaban ese dinero a la beneficencia pública. Pero ahora hay dos cambios importantes en esta iniciativa. Ya no va para la beneficencia pública, va a ir todo este dinero a seguridad nacional. Es decir, pues a las Fuerzas Armadas, otra vez, otro cachito más que le dan a las Fuerzas Armadas, otro poder económico que le dan a las Fuerzas Armadas. Y en efecto, solamente para beneficencia pública se quedarán las que fueran menores de 540 UDI, digo UMA, que son 52 mil pesos. Si rebasta tu cuenta más de 52 mil pesos, va para este tema de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas. Es decir, y el problema de todo esto, Pepe, no solo es que les van a dar un mayor monto, se van a dar las cuentas inactivas bancarias, van a tenerlas, sino que además del mayor monto de estas cuentas inactivas bancarias que van a tener las Fuerzas Armadas, no hay ningún mecanismo en la iniciativa, ni uno solo de transparencia. No vamos a saber nada de lo que pasó con ese dinero. Ya el diputado Mier, que fue quien presentó la iniciativa, habla de hasta 10 mil millones de pesos, de los cuales no vamos a saber nada acerca de hacia dónde van en seguridad nacional. Sí, porque son capitales que el sistema financiero considera como abandonados y que ahora van a poder ser utilizados por el gobierno federal, por los gobiernos estatales y también municipales para la estrategia de seguridad, sobre todo, se nos dijo, por diputados, va a ser utilizado para la compra de equipamiento de los cuerpos de seguridad federal. Ese es el objetivo de este movimiento que ha sido, por supuesto, visto con inquietud, José. Desde lo visto con inquietud, Pepe, y ahora, bueno, pues les van a dar todos estos recursos. De por sí, no había mecanismos de transparencia cuando se iba a beneficencia pública. Se iba a un fideicomiso de la Secretaría de Salud y era menor el monto. Ahora el monto va a ser mayor, va a ser mayor de las cuentas, son las cuentas que tengan más de 52 mil pesos. Todas estas cuentas fueron inactivas durante seis años. Todo ese monto se va a ir a seguridad nacional y sin ningún mecanismo, no se sabe exactamente hacia dónde van a ir, cómo va a ser el mecanismo. No hay nada de instrumentos de transparencia, ni uno solo, Pepe, en la iniciativa. Si tú tienes, entonces, 52 mil pesos como mínimo, te los van a respetar. Pero todo lo que tengas arriba de 52 mil pesos, y si no mueves tu cuenta en seis años, se va para esto que hemos comentado. Llame con lo más claro. Si tienes más de 52 mil pesos y no lo moviste en seis años, se va para la seguridad nacional. Incluso si no lo moviste en seis años, esos 53 mil pesos se van a beneficencia pública. O sea, de todas maneras, se los quita en seis años la inactividad. Pero el problema está en que, si de por sí era oscuro, cómo se iba a beneficencia pública en la Secretaría de Salud, nunca supimos si compraban jeringas o vacunas, nada. Ahora, todavía sigue siendo esta oscuridad y con un monto mayor a favor de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas. Gracias, José. Gracias. Te escucharemos con mucha atención en la fórmula financiera. Un fuerte abrazo, Pepe. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.